Ay amor, me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay amor, es una tortura perderte Decía Freud sobre todo Que la gente se ríe de lo que teme Y todo el mundo le tiene terror a que le peguen cuernos Las relaciones de objeto dicen Que nos enamoramos de alguien Porque tiene que ver con nuestra infancia Con lo que hemos vivido Y tiene que ver sobre todo con la relación de papá y mamá En África usted puede tener Todas las mujeres que pueda mantener Y que supuestamente se lleven bien Yo quisiera Si yo me voy a llevar bien Con una que se acueste con el marido mío Que le corto todo No le dejo nada La gente miente mucho Sobre su vida sexual He tenido que volver a cantar A bailar A hacer de todo Para que los hombres vengan a verme Las mujeres más cuerneras Donde más cuernos pegan Las mujeres en México ¿Y dónde se quedó la Virgen de Guadalupe? Quiere ver Que las disculpas Se han perdido Como perdida estoy sin ti Y tengo frío El que sufre más Es él La gente cree que es la mujer Es el hombre Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y aún amando Los amantes sufren mucho Por la separación Por la prisa de los encuentros No pueden verse cuando quieren No pueden estar juntos En fechas importantes Y eso los lleva a sufrir Y también Viven deseando A esa mujer Y este tipo de relación Donde la soledad es fuerte Es muy fuerte también Para la esposa La esposa siempre sabe Que la están siendo enferma Y si él se va Lo habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja Del dolor Son cosas Son cosas Amor Son cosas De Amor Ana María Pereira Y la primera etapa Del enamoramiento Señores Uno se pone loco Eso es psicotis La gente se pone loca La gente no piensa Se vuelve loca Y cuando vuelve a la realidad Dice Ay El amor No lo puede todo Si usted quiere Conservar una relación Usted tiene que trabajar En llenar Las tres necesidades Básicas De todo ser humano Sentirse amado Sentirse comprendido Y sentirse cuidado Un hombre enamorado Casado Empieza a decir Yo te amo Yo me voy a divorciar Yo me voy a casar contigo Y eso vamos a hablar ahora Colombia Volví a nacer Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Seré regresivo Por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morir en tus brazos Sucia Por eso yo quiero Muchas veces son dos Los engañados Y son dos Porque por ejemplo Cuando hay dos La mujer engañó al hombre El hombre engañó a la mujer Y la cosa se complica más Porque cuando eso se sabe Ay mamá Se ama la de no temen Y la alerta roja Y dame la próxima Se refiere a que La gente se confía Ah no Ya yo estoy casado Ese hombre bueno Tú no me como Estás diciendo todo el mundo Que Álvaro es bueno Pero yo mantengo Los ojos abiertos Por si acaso Él sabe la amenaza Se lo corto todo Lorena Bobby Es una niña de teta Y no le queda nada Y lo voto Para que no se lo pueda pegar Él se pone muy serio Cuando yo digo eso Es imposible señores Cuidar dos flores a la vez Casi siempre El dolor del tercero Del triángulo La amante En este caso O el amante Que queda atrapado Emocionalmente En una relación De la que no puede salir Es Sufre mucho Es imposible Salir de ahí Y yo quiero cantar Una canción Que realmente Ustedes la van a disfrutar Pero yo la disfruto más Hermanos Yo no quiero No quiero rebacarme Ni pedirle Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo ya vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas Muertas De mi juventud Yo creo que están bien claros Para que el amor funcione Amarse no es suficiente Como me voy a tirar yo En este gran final Con una canción Que dice Que esta mujer Lo dejó Por otro Que ayer fuimos luz y sombra Que la carne se entrega Y el alma no se compra Dile que también me amaste Vete y dile Tú me tenés sola en este apóstol Vete y dile Yo tampoco soy culpa Fue la vida despiadada Que te puso en mi camino Dile que también me amaste Vete y dile Tienes que entender No soy perfecta Vete y dile Yo no quiero que comprendas Que el dinero compra todo Pero nunca el sentimiento Quien fiel Quien traiciona un gran amor Es un infiel El que tiene doble vida La legal y la escondida Aunque diga lo que diga Es un infiel Y tú ¿Cuántas veces me has clamado Ese puñal Y decías que mentía Cuando alguno te veía Con la otra Con la otra en mi lugar Y mi gran amor Murió de pena Por sufrir tanta condena Mal en hidrocoración Y ahora qué Que me dices que me cuentas Si yo misma te encontré Abrazándote con ella Y ahora qué Y me digas Ni me cuentas Te me vas llenando De aquí Un infierno es para mí Y tú ¿Cuántas veces me has clamado Ese puñal Y decías que mentía Cuando alguno te veía Con la otra Con la otra en mi lugar Y mi corazón Y mi corazón Murió de pena Por sufrir tanta condena Mal herido corazón Y ahora qué Que me dices Que me cuentas Si yo misma te encontré Abrazándote con ella Y ahora qué Ni me digas Ni me cuentas Te veo miedo Y luego de aquí Un infierno es para mí Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!